El pasado viernes 8 de marzo, el dolor de las madres y familiares de jóvenes desaparecidas en Ciudad Juárez se extendió por esta capital y en una protesta de más de cuatro horas, el silencio de 20 años de impunidad de autoridades incompetentes se transformó en reclamo de justicia. Este año, madres chihuahuenses a quienes la ausencia de sus familiares les da fortaleza para la búsqueda retomaron el sentido original del Día Internacional de la Mujer y llegaron al Distrito Federal a exigir la tranquilidad que les fue arrebatada el día en que alguien o algo desapareció a sus hijas. A las cuatro de la tarde, el grupo de madres acompañadas por sus familiares se hizo presente la manifestación convocada por la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa y otros colectivos feministas. El Ángel de la Independencia presenció la reunión de las mujeres que, sin desearlo, se convirtieron en luchadoras sociales, concentrares de personas que se les sumaron en su demanda de justicia. Como si fueran escudos, las mujeres llevaban colgadas en pecho y espalda las fotografías de sus hijas que las autoridades se niegan a encontrar. En lugar de flores, regalos que abundaron en el Día de la Mujer, ellas prefirieron portar cruces rosas. Los abrazos que recibieron no fueron de felicitaciones, sino de solidaridad y apoyo. De los brazos de algunas de ellas iban niñas y niños huérfanos, saldo palpable de una violencia feminicida que no cesa en la urbe fronteriza. La tarde caía y al grito de «Vivas se las llevaron, vivas las queremos», las madres y sus acompañantes se encaminaron sobre Paseo de la Reforma rumbo a la representación del gobierno de Chihuahua. Al llegar, al igual que hacen las autoridades chihuahuenses, las oficinas custodiadas por policías de la Secretaría de Seguridad Pública del DF mantuvieron cerradas sus puertas y ventanas. Ante el silencio, las madres leyeron un pronunciamiento con una sola exigencia, justicia. El contingente emprendió de nuevo el camino, ahora hacia la Secretaría de Gobernación. Al reclamo de las madres de Juárez, se unió el repudio al feminicidio, delito que se ha convertido en epidemia y que en los últimos años se ha expandido en todo el país, ya que de diciembre de 2006 a junio de 2012 fueron asesinadas 4.112 mujeres tan solo en 13 estados, mientras que de 2011 a junio de 2012 en México desaparecieron 3.976 mujeres y niñas en 15 entidades. Frente a Gobernación, las mujeres leyeron uno por uno el nombre y apellido de cada una de las jóvenes que continúan desaparecidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!